un nuevo vídeo el día de hoy que se creen vamos a ir a visitar el acuario pero ya no marino el día de hoy vamos a aprender acerca de acuarios plantados vamos a ver de qué se trata vamos a ver qué que podemos aprender el día de hoy ya pues ya llegamos aquí a la casa del buen emanuel el cual nos va a enseñar hoy su acuario plantado lo que los presentó a él es emanuel emanuel saluda la banda que tal como estás muchísimas gracias por dejarnos entrar este pues más o menos darles así una entrada rapidísimo de qué va tu acuario cuántos litros y qué tiempo tienes más o menos aquí en el juego ok mira explico un poquito el acuario que vamos a ver ahora es un acuario de 72 litros brutos sin embargo ya quitándole la filtración quedan más o menos 60 litros en el hobby llevo aproximadamente bueno desde niño tengo peces pero apenas desde hace un año aproximadamente empiezo a tener acuarios plantados como vieron amigos como obviamente es un primer vistazo que se creen que ahorita me basé tanto este acuario que no me percaté de otra cosa ahorita se las vamos a mostrar pero bueno vamos a conocer un poquito más a emanuel este más o menos cuánto tiempo te tardaste mi querido emanuel para hacer una belleza así mira bueno yo creo que muchas gracias por visitarme porque bueno es un honor aquí estar en tu canal pues mira tanto el armado primero te tengo que platicar la planificación que se tuvo que hacer porque hacer un acuario no es hacerlo de la noche a la mañana primero que nada tuve que hacer mucha investigación del tipo de plantado el tipo de roca que se puede utilizar el tipo de diseños me preguntabas qué tipo de diseño es quise hacer un poquito un aqua escaping moderno lo que es una cueva con estalactitas eso es lo que lo que más o menos basándome en fotografías de la naturaleza sin embargo fueron varios meses de investigación ya después una vez teniendo los materiales porque obviamente tuve que ir consiguiendo los poco a poco pues aproximadamente fueron tres semanas de montaje cuáles son los principales materiales que tú ocupaste para montar bueno primero que nada tuvimos que conseguir una urna que fuera acorde al tamaño de los peces que necesitaba pero principalmente quería especies pequeñas entonces esta urna es de 72 litros menos la filtración que la tiene incorporada son 60 litros utilicé un sustrato nutritivo flurite black la roca la roca es una roca dragón aproximadamente son dos kits de 60 litros ya que es bastante roca la que se tuvo que utilizar para hacer este tipo de forma se tiene que hacer un pegado especial para la roca entonces bueno se utiliza lo que es cianocligato o lo que es cola loca y algodón o papel higiénico entre las coyunturas se usa un use un mangle que ahí tengo en la parte de atrás es una raíz de mangle y bueno si hablamos un poquito de las plantas tengo una rota lagrim por allá atrás que es la un poquito más alta el tapizado que está ahí es cuba tenemos musgo crismas ahí arriba y bueno aquí un poquito de liliopsis un poquito en la parte del plano trasero básicamente son las plantas que se utilizaron para esto hablamos de más materiales bueno se utilizó una lámpara para los requerimientos esta es una marca shihiros se tiene que utilizar co2 presurizado que es el tanque que tengo ahí para poder lograr las plantas de alto requerimientos principalmente la cuba que es la tapizante ok y hablando de la fauna bueno tenemos ahí unos limpiadores de algas que son otocinclus unos unas corredoras pigmeas que tenemos ahí pequeñitas por ahí vamos a ver un ramírez boliviano que es el rey del acuario y unos pequeños buques que están ahí provisionalmente en lo que les hacemos su propio acuario atrás va a ir escondido todo el sistema de filtraje para que precisamente aquí en la en la en el display principal no estorbe o más bien no que estorbe que no se llegue a ver el calentador todo lo que necesites para para tener estos resultados todo va escondido en la parte de atrás cuéntanos un poquito este manuel que es lo que tienes tú en el sistema de filtrado bueno el sistema de filtrado como bien mencionas es un zoom de tres divisiones en la primera división tenemos simple esponja esponja que serviría como filtración mecánica para todos los residuos las hojas cuando es un acuerdo plantado hay que tomar en cuenta que hay muchos residuos grandes a todas las hojas en descomposición y todo eso son residuos grandes que tienen que detenerse primero por un filtro mecánico entonces es una esponja gruesa después de ello el segundo y el tercer compartimento tenemos material biológico en este caso tengo matrix de la marca matrix tenemos aproximadamente un litro de matrix un bote de un litro de matrix suficiente para esta urna y al final ya donde va la bomba de subida tengo un poco de purigen que es un material de filtración química que absorbe los nitratos y cualquier taninos y todo eso por eso el agua está clara porque bueno ese mangle debería de pintar el agua pero en efecto según yo tengo entendido que para meter un mangle se tiene que curar antes de que es curar amigos por lo regular el sistema de curado es meterlo en agua hirviendo porque como él menciona el mangle suelta como colorante por así llamarlo que volvería tu agua toda oscura como café tipo pantano entonces al momento de hervirla digo este es un método no sé si tú usaste otro yo es el que yo conozco se hierve ese mangle para que suelte todo eso ya al final lo único que tienes que hacer es sacarlo limpiarlo echarlo en agua normal y va para adentro no sé tú usaste ese método o usaste algún otro tipo de método para curado claro eso es el método más popular y es el que utilice en este caso primero bueno cuando te dan el mangle hay que darle una buena lavada hervirlo exacto y bueno y seguirlo cepillando para evitar cualquier tipo de patógenos que vayan a entrar al acuario no algún parásito o cualquier cosa pero principalmente hervirlo soltó la mayor parte de los taninos pero eso es una madera que va a seguir soltando caninos con taninos con el tiempo entonces por eso el purigen estoy utilizando lo para absorber el resto de resina de taninos que tiene que tiene el mangle perfecto ahorita que dices al te soy honesto yo empecé con un acuario de agua dulce pero como tal nunca llegué como que a este nivel ahorita que mencionas eso de taninos qué es eso qué es lo que suelta que hace un tanino principalmente el tanino es una sustancia que tiene la madera cualquier madera de cualquier tipo tiene tanino que es una es una mezcla de proteínas digámoslo así aminoácidos que se suelta en la madera que son propiedades propias de un árbol no de un árbol de una raíz en la naturaleza esos taninos esas sustancias salen cuando tienen contacto con el agua digamos como un fusorio como un té ok digamos es una propiedad entonces eso como cualquier té tiene propiedades benéficas para los organismos entonces bueno tampoco es que sea dañino simplemente para que el agua no se vea oscura para que no se vea como como aguas negras por eso se utiliza es perfecto entonces como tal no es dañino se hace únicamente para como tú lo mencionas tu agua se vea cristalina pero si no se llegara a hacer eso bueno la limpieza de estos tampoco afectaría al sistema como tal no 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 afecta el sistema lo único que podría digamos afectar es que al tener el agua oscura pues la luz no penetraría a la suficiente fuerza esa entonces necesitaremos lámparas más potentes o posiblemente las plantas que tenemos ahí no podrían darse de la manera correcta simplemente por eso no el agua es un material muy denso entonces como es un material muy denso en la luz se va perdiendo conforme va haciendo profundidad igual que en el que en el océano no mientras más abajo más oscuro se ve entonces por eso necesitamos si queremos un plantado exigente necesitamos limpiar esos ok perfecto entonces las plantas que tú tienes aquí son de requerimientos exigentes o tienes como quien dice campechano todo el mundo tenemos campechano la planta tapizante que tenemos ahí es es una de las plantas más exigentes que es la cuba porque porque es una planta muy pequeñita y es una planta que por lo regular va al fondo del acuario ok entonces necesita luz potente inyección artificial de ceo 2 por ejemplo el musgo se me había olvidado que hay por ahí algunas anubias que son las plantitas que parecen florecillas por ahí ok esas plantas son son de bajos requerimientos entonces con poca luz por eso las tengo también un poco escondidas con la roca y para que no les dé tan tan fuerte no el musgo también es de bajo requerimiento y las demás digamos que es de medio no la la rotala y la leopsis es de medio requerimiento y bueno a grandes rasgos cuál es la diferencia entre una planta de alto requerimiento a una de bajo requerimiento principalmente hay dos tipos de plantas de altos requerimientos las plantas tapizantes y las plantas rojas porque son de altos requerimientos las plantas tapizantes normalmente se dan en los ríos pero se dan en emergido es decir no están totalmente sumergidas si no están en las orillas del río entonces dependiendo de la temporada del año o la marea según el día pueden estar al descubierto o pueden estar totalmente sumergidas en lapsos de horas entonces eso hace que la luz del sol pegue muy fuerte en esa parte eso hace que también el aire con el dióxido de carbono que tiene hace que bueno la planta absorba mucho dióxido de carbono y tenga mucha luz eso cuando lo transportamos en un acuario pues nosotros queremos que el acuario quede en la parte de abajo de esa planta entonces necesitamos de forma artificial darle esa luz de que necesita y ese dióxido de carbono por eso necesitamos una luz muy potente e indicción dióxido de carbono porque ésta no la vamos a emerger recordemos que el que en un acuario no tenemos una marea donde baje o suba sino simplemente tenemos un nivel constante eso sería una planta de altos requerimientos una planta de estos requerimientos como las plantas rojas por ejemplo las alternanteras reyniki la mini algunas rotalas rojas esas necesitan como como son plantas rojas tienen deficiencia de clorofila entonces están luz potente en su hábitat natural tienen mucha luz plantas donde tenemos mucha descomposición de árboles como en el amazonas o en las selvas les llega poca luz y normalmente están más abajo no entonces esas plantas necesitan bajos requerimientos a eso le llamaría pues ya más o menos bueno que en mi caso por lo menos yo sí estoy me está quedando claro les vuelvo a repetir tener yo un tiempo ya alejado de esta onda yo muy honestamente nunca llegué a tener algo así yo requería más de plantas de bajos requerimientos pero pandilla para los que siempre he dicho hay que cuidar la naturaleza si vamos a sacar algo de la naturaleza para tenerlo en nuestro hogar hay que tenerlo de la manera más cómodo posible para para el habitante muchas veces nos vamos con él con la mentalidad que el habitante únicamente es el pez no señores va desde el sustrato va desde el pez va desde la planta la piedra todo 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 hay que tenerlo como como tiene que estar aquí el buen emmanuel está dando una cátedra porque es una cátedra de que se requiere para tener un acuario plantado exitoso ya muchos de ustedes al igual que yo estamos este pues entendiendo un poco más esta onda porque te platico yo tengo un acuario plantado es un gambario yo pensaba que estaba bonito créeme que lo tenía bien veo esto y yo pensaba meter cuba veo todo esto me explicas todo esto y yo te estoy como que no aguántate mejor vamos a terminar de completar en lo que se requiere y empezamos a meter plantas más este exigentes la verdad es que lo que nos acaba de comentar es vital para un acuario así vamos a darles el recorrido por su tanque este y les vamos a tener una sorpresa que les vuelvo a reiterar por quedarme embabosado en este no me percaté del otro venganse compáñenme y Gracias por ver el video 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 En todo el equipo que tú has invertido y demás Desde lo que le aditas Más aparte la roca Más aparte peces, sustrato Material filtrante y demás Aproximadamente cuánto se gastarían O más bien tú cuánto gastaste Para tener este resultado Ahí varía mucho El tanque de CO2 es bastante grande Para este acuario Podría ser un acuario más pequeño Un tanque más pequeño Ok Pero bueno No sé Unos 8 mil, 10 mil Más o menos Más o menos Invertis Sí, total Total Estoy hablando de la pecera Estoy hablando de las rocas Sustrato Todo Todo Pensas Ahorita que mencionas Todo esto Bueno Lo que se requiere para esto La pregunta sería ¿Tú recomendarías Usar Los famosos CO2 caseros O si te va O tú te inclinas más Hacia algo ya Hecho de Como que En fábrica Por así llamarlo Más profesional Este ¿Y por qué? ¿Tú qué le recomendarías A la pregunta? Sí, mira Hay dos tipos de CO2 caseros Que se utilizan El más básico Es un CO2 Que se utiliza Con botellas de refrescos Botellas de Coca-Cola O cualquier refresco Y se utiliza Levadura Y azúcar Eso hace una reacción química Y eso Produce El gas CO2 No lo recomiendo Para nada Ese CO2 ¿Por qué? Porque La reacción química Al principio Cuando se empieza a generar El CO2 Es muy fuerte Entonces La dosis de CO2 Que se inyecta Al acuario Es bastante fuerte Ok Como van pasando los días La reacción va disminuyendo Y el CO2 Va decayendo Ok Esto hace Un desbalance De CO2 Ok El desbalance Del CO2 Provoca En su mayoría de veces Mucha alga En el acuario Ok Entonces No lo recomiendo En ese sentido Y otra cosa Es muy difícil Controlarlo Digamos que es una Es una mezcla No controlada Que está saliendo Constantemente Y para cerrarlo Y para cerrarlo Es difícil Tienes que cerrar La válvula Si es que cuentas Con la válvula Porque en inflaciones A veces Tienes que dejar Constante el CO2 Eso hace Que el pH Baje Del agua Y entonces Los peces También sufren Ese es un CO2 Hay otro tipo De CO2 Casero Que es el único Que yo recomendaría Ok Principalmente Nada más Porque es económico Es un CO2 Como este Este lo he usado En algunas ocasiones Este es un extintor El extintor Se le pone Ácido cítrico Bicarbonato de sodio Y agua Hace una Una reacción Y va pasando CO2 Constantemente ¿Por qué es el único Que recomendaría? Porque Este es un tanque Que aunque no fue hecho Para acuarios Es profesional Ok Entonces La presión La soporta Y tenemos Algo que le llamamos Válvula selenoide Que está Digamos que Automáticamente Enciende Y apaga el CO2 Cuando lo requieres Ok Entonces El problema Con el pH Ya no existe Claro Que este CO2 También la reacción Va a ir disminuyendo Con el tiempo Pero en menor medida Que uno de refresco Ok Ahora El CO2 profesional Que le llamamos Industrializado Ese no tiene Ninguno de los Problemas anteriores Este CO2 Aparte de que Te va a durar Muchísimo tiempo Por ejemplo Este tanque Para este Para este acuario Me va a durar Aproximadamente Un año Ok Entonces Realmente Un año No me preocupo Por el CO2 Igual Igual tiene Su válvula Selenoide Que prende Y apaga Constantemente Cuando prenden Las luces Y cuando apagan Y Siempre va a ser Constante No me tengo que Preocupar Por ir a regularlo Por ir a ver Si está Bien el nivel Si está Bajo el nivel No tengo que Preocuparme Por eso Entonces Siempre la medida Que se pueda Yo recomiendo El CO2 Presurizado Que sería El CO2 Profesional Exacto En segundo término Podría ser Un tanque Como estos Si es que Se está iniciando Con el CO2 Posiblemente Sería así Pero el de levadura En botellas De refresco Yo no lo recomendaría Precisamente Por esos problemas Que te puedes evitar ¿Me puedes enseñar Qué tipo de Aditamentos Usas Y las marcas Para que la Pandilla Más o menos Se dé una idea Y cuando lo veas Y les gustó Y digan Ah mira Este lo usaba Pues vamos a probar También A ver qué onda Principalmente Algo que debes De editar Constantemente En un acuario Es el potasio Ok El potasio Es un alimento Esencial Para las plantas A mi me gusta Mucho usar La marca Siken La mayoría Que se puede Porque se me hace Una marca Que es muy buena Ok Además que está Al alcance De todos En cualquier tienda Ok También se pone Lo que es El nitrógeno Y lo que es El fósforo Esta marca Es una marca Mexicana Se llama Primo Garden Ok Esta marca La estoy probando Inicialmente ¿Por qué? Porque les mandé A hacer una lámpara Ok Y me está saliendo Bastante bien Ok Lo que es el Nitrógeno Entonces como que Los productos De esa marca Van como que Garantizados No vamos a ver Cómo trabaja Y el fósforo Ok Obviamente Las instrucciones Aquí te dirá Cuál es la cantidad Por el litraje De ecuario Ok Esto es semanal Creo que se va poniendo Esto es lo único Que tienes que editar Para las plantas Para los peces Obviamente Pues tienes que Darles al alimento Siempre procuren Tener un alimento Premium Para el bienestar De los peces Por ejemplo Voy a hablar De precios Este te costará Unos 200 pesos Pero te durará Más de un año Ok Para tus peces Esto es para Alimentos para cíclidos Lo ocupo para El ramiresi boliviano Que está por ahí Esta chulada Y este lo ocupo Mucho para El resto de peces También existen Pastillas especiales Para los peces De fondo Estas pastillas Se deja caer Una a la semana Y ellos Se encargan De comérsela En el transcurso De los días Los tés No Yo tengo Aquí algunos Algunos tés De diferentes cosas Por ejemplo El tés de amonio Que tengo por aquí Este es de la marca Aso A mi la verdad En lo personal Me gusta mucho Esta marca Para los tés También existe La fluval Que esa también La ocupo mucho Este es para Monitorar constantemente Si no hay picos De amonio O amoníaco Que puedan afectar A los peces También algo Que se tiene que usar Mucho Es el pH La pluma Este es su medidor De pH Entonces bueno Tengo que medir Más o menos La cantidad de pH Que está el agua En este momento ¿Por qué? Porque a mi me gusta Tener el CO2 A lo más que puedo Por las plantas Pero eso baja el pH Entonces hay que Estarlo monitoreando Incluso otro test Que se ocupa mucho Es este El de burbuja Que está ahí Este test Te está diciendo La cantidad de CO2 Si es correcta o no Con el color Que tiene eso Si es un test ¿Cómo te das cuenta O cuál es su forma De ocuparlo? Mira El Esto se mete Con unas gotas Una solución Y la solución Es de color azul Entonces El agua Que no tiene Inyección de dióxido De carbono Este Lo que es Este Tiene Tiene ese color azul Ok Cuando se va editando Va haciéndose más claro Este verde agua Que se ve ahí Es digamos Es un nivel óptimo De CO2 Cuando cambia A un amarillo Más brillante Es porque te estás pasando De CO2 Entonces ahí Tienes que disminuirlo Allá donde está El difusor Está Ese difusor Pues tiene ahí Un cuenta gotas Se está viendo ahí Como las gotas Van subiendo Ahí más o menos Tengo un par de gotas Por segundo Por lo que se va viendo Y es la inyección De CO2 Que se va haciendo Yo puedo regular Con una Con una perilla Si ese CO2 Lo debo disminuir O no Estas son las gotitas De las que Emanuel Nos Nos habla Del difusor Vean nada más La calidad Como les repito Pandilla Eso ya va Conforme a bolsillos Conforme a gustos Pero para yo Yo siento que Para un acuario Así ya Ya pro Pues si Métanle un poquito De producción Para que Valga la pena Todo ¿Verdad Este Manuel? Así es Así es Principalmente En la parte De planificación Ser un poco Quisquillosos En eso En comprar Un buen equipo Para que después No te tengas que Quebrar la cabeza Con otros problemas ¿No? Así no te preocupas Por más cosas Y se te hace Más fácil El mantenimiento Sí porque digo A final de cuentas Muchos Digo yo pasé también Por eso No solo en el plantado Sino en el agua dulce En el agua marina Perdón Que a veces Gastamos hasta El doble o triple Por comprar cosas Más baratas Más económicas A la larga Terminas haciendo Un gasto más fuerte Porque vas a terminar Comprando El que tuviste que haber Comprado al principio Entonces Terminas gastando más De lo que podrías hacer En tu primera inversión Pues ese también es Otro consejo Que se le da Quisiera quedarme Grabando aquí Todo el día Pero Hay que enseñarles Otra cosa Quieren conocer Venganse Es una amazónica ¿Verdad? Si es una espada amazónica Es la primera planta Que estamos poniendo Intentamos hacer ahí Un biotorpo amazónico Entonces Falta mucha planta Falta que termine de ciclar Apenas lleva Ni dos semanas De ciclado Entonces Falta Todavía mucha planta Peces Pero bueno Ese es el inicio Para que se logro Para que se logre un ciclado Sería que Sería que nuestro amazónico Lleguen a cero Los nitritos Lleguen a cero Y los nitratos Estén debajo de 10 Entonces Aproximadamente Como ahorita yo añadí Bacteria artificial Yo creo que En dos o tres semanas Totales Estaría ya el ciclado Completo Ok perfecto Eso de editar Bacterias Precisamente para Tal vez recortar Un poco de tiempo De espera Y que Pues bueno Se 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 cumple el ciclo De El ciclado De un acuario Aquí en este sistema ¿Cuál es tu Filtro que ocupas? El filtro es un Fluval 306 Lo tenemos ahí En la parte de abajo Y ahí está Bueno con las esponjas Originales que trae De fábrica Y le metimos Ese botecito De matrix De dos litros Completito Ocupo ahí Ese es el material Filtrante Que ocupamos Aparte de eso En la parte de arriba Tenemos Un filtro de apoyo Que es un filtro De cascada Eso es un Sony Y bueno También tiene Unos canutillos Y esponja Simplemente es de apoyo Ese filtro Recordemos que En En lo acuarístico El oxígeno De los peces Se da Con el flujo Del agua El movimiento Del agua Es el mayor Este La mayor entrada De oxigenación Para nuestros Animales Que tengamos Aquí adentro Entonces Más o menos así Aquí esta no es Rocadragón ¿Verdad? Aquí usaste otro tipo De roca O si también sigue siendo Rocadragón No Esta roca Se llama roca pagoda Se llama así Por las divisiones Que hay Simulando un poco El tiempo que tiene De vida La roca Se va viendo La erosión Y bueno Esa es roca pagoda Roja Es una de las rocas Que más me gustan Por eso Quise poner Esa pecera así Igual El sustrato Es el mismo Florite Black Y bueno Tenemos arena Arena de silicio Esta es la arena De silicio Que le llaman ¿Verdad? Si Tenemos ahí Una raíz de manzanita Bueno En realidad Son varias raíces De manzanita Y acomodadas Lo que hacen Toda esa estructura De madera Que se ve ahí Más o menos En una de estas A diferencia ¿Cuánto te gastas En montar una así Con todo lo que tú tienes? Ya ha sido Un aproximado Unos 15, 20 mil pesos Más o menos Aproximadamente Pues eso es Más o menos Lo que cuesta Pandilla tener Un acuario plantado De estas magnitudes Estas lámparas A diferencia De la otra Ya contienen Otro tipo De colores De leds ¿Por qué Este Emanuel? Ok Esa lámpara Digamos La mandé a hacer Fue diseñada Para un acuario Plantado De altos requerimientos Para un plantado Se necesita Primordialmente Luz blanca La luz blanca De 6500 Kelvin Es la que se utiliza Más Para la absorción De plantas Sin embargo Si quieres ser Un poquito Más específico Puedes diseñar Tu lámpara Con los diferentes Colores de absorción En este caso Si te das cuenta Tiene algunos Ledes rojos Unos ledes azules Y los blancos ¿No? Que son los que Tienen más absorción En lo que es La fotosíntesis De un plantado Perfecto Pues yo creo Que no nos queda duda Yo creo Que no nos queda duda Y en dado caso De que les llegara A quedar duda Y si Manuel Me lo permite Voy a dejar Este Sus datos Por lo menos En Facebook Se puedan contactar Con el Vía Este Inbox En Facebook Aquí hay una opción Siempre lo he dicho No es como que Lo único que hay Aquí les vamos a mostrar Una de tantas opciones De lo que ustedes Pueden tener De como lo pueden hacer También igual Precios puede que varie En algunos de otros Ya es dependiendo De lo que ustedes Le quieran Ahora si que meter Aquí se les da Las ideas Se les da Este Los aproximados Ya cada uno Verá cuanto es Lo que puede invertir Para tener lo que quiere Pues Emanuel No nos queda Más que darte Las infinitas gracias Primero que nada Por habernos Permitido Entrar a tu espacio Por habernos Permitido conocer Tus Cachos de naturaleza Que tienes Mil gracias Por habernos Compartido Tus experiencias Por habernos Compartido Tu sabiduría En este tipo De tema Pues no sé Si quieras No sé si Quieras decirle algo A la pandilla Ripsider No pues Muchas gracias A ti Por haberme Invitado A esto A este pedacito De video Aquí en las redes Sociales Para compartir Un poco esto Y claro Estoy disponible Por cualquier duda Y eso Y muchas gracias Por todo Y tengan Mucha paciencia Para hacer Este tipo De montajes Investigen Bastante Cuiden Es lo único Que les pido Cuiden A la naturaleza Esto es Pandilla Ripsider Esto vamos A encontrar En el canal Nuevamente Manuel Mil gracias Por permitirnos Estar aquí En tu casa Gracias Por deleitarnos Con estas Maravillas Naturales Y pues No nos queda Que Vernos En un próximo Video Pandilla Despierta De la pandilla Manuel Hasta luego Pandilla Muchísimas Gracias Manuel Muchísimas Gracias Por tu Por todo Lo que nos Aportaste Por todo Lo que le Enseñaste A la Pandilla La verdad Es que Son Este Tips Muy 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 Importantes El ya Lo dijo La primera Es la paciencia La segunda Lean Lean Mucho Infórmense Primero Visualicen Que es lo Que quieren Después Pónganse Investigar También Pidan Ayuda Vean Videos Lo que sea Y al final Háganlo Él nos Acaba de Constatar Algo Que El tamaño De un Acuario No lo Es todo Lo que Hace Al acuario Primero Que nada Es el Acuarista Segundo Es El amor Y la Pasión Que tengan Por ello Y por lo Que van A hacer Y lo Tercero Creo Yo Es eso Que tiene Manuel La buena Onda El Compartir La experiencia Con todos Ustedes Con todos Nosotros Eso es Un buen Acuarista Les recuerdo Pandilla Suscríbanse Denle like Si les gustó Y aquí Vamos a seguirles Dando tips Vamos a seguir Visitando gente Para que Les comparta Sus experiencias Para eso Está este canal Para que tengan Opciones Para que tengan Este Ideas Para que Puedan Cumplir Al 100% Lo que tienen Aquí Un saludo Un saludo Un saludo Chau.